Las luces se freguieron Las alzanas de la luz de brillar Puso fin al desalgo Las sombras se volvieron atrás Se acomoda el viento, ya no pasa lento Tu vas a probar el mundo Y el arte no lejos de mí Ya no quiero verlo más Mírame al espejo, ya no veo el miedo Porque tú, mi señor se marchó lejos de mí Fui a volver a empezar Desde que te crees, te buscó un perfecto Yo llegué y estuviera muerto Como si le pasara una pared Por la ley, no soy perfecto Un defecto, sus defectos Un cuento macabro, sin que nada De la verdad He creado un trazo limpio Que no acepta definiciones El desecho en los colones Aunque sigue reclamando que Se acomoda el viento, ya no pasa lento Volar, volar, volar Y el arte no lejos de mí Ya no quiero verlo más Mírame al espejo, ya no veo el miedo Encuentro tú, mi señor se marchó lejos de mí Voy a volver a empezar Desde que te crees, todo es tan perfecto Yo llegué y estuviera muerto Como si le pasara una pared Con la ley, no soy perfecto Un defecto, sus defectos De un cuento macabro, sin que nada Desde que te crees, todo es tan perfecto Desde que te crees, todo es tan perfecto Desde que te crees, todo es tan perfecto Yo llegué y estoy ya muerto Como si me andaste a la pared Ya la ley de consejo y efecto Pude ver todos tus defectos De un cuento macabro, sin que nada De todo el mar Las luces se escondieron Las luces se escondieron Las cederas se alumbraron El héroe se formó de nuevo Las sombras se escondieron Las sombras se escondieron El héroe se escondieron El héroe se escondieron Bueno Bueno